www.feyyaz.com En la calle, estamos aquí en la goladara, y mi nombre es Particio, y mi gente se la va a llevar, y Giovanni nos cuenta como un marco aquí, pero Giovanni no debe de tomar porque no va a chocar con nuestro carro, y lo choca, y después fue un accidente, y Giovanni no debe de sacar el teléfono porque está meditando, así que también puede chocar. Este fue el deporte, y yo me llamo Fabrizio, y es Giovanni. Gracias.